Un trencito de Fordosur estacionado. A ver si tiene locomotora. Ahí está. Precioso. Esa viene de Rosario. Pausamos. El famoso barrio Vabón. Espera. Ahí va. El famoso barrio Vabón. En Herli. Si se enfoca esto. No se enfocó. Ahora sigamos grabando. Si va a ver acá. Ese que se puede llegar a ver ahí. Que está medio desenfocado. Es el barrio Vabón. No se ve del todo bien. Ahí va. Ahí están los puentes. Y vamos a pasar por Escalado.